Buenas noches con todo con ustedes. Bienvenidos aquí en la escuela, profesor, escuela de inglés conversación. Este es el profesor Joseph de León de la ciudad de Zamboanga, Mindanao, de las Filipinas. Yo soy un maestro de español y ahora junto con mis estudiantes, señor tomó un japon y quiere visitar en la España. Welcome to Joseph Sensei English Conversation School. As I have mentioned that I'm not only teaching English, I'm also teaching Spanish and Tagalog here in my school. And one of my clients today will study Spanish. He is no other than Mr. Tomiño. Ah, no, 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 Mr. Tomó. Ok, ¿cómo estás? Muy bien. Ah, sí, gracias. Estás tú acá ocho veces de estudiar. So, ahora quizás leo otra vez el diálogo, el diálogo de España. Hello. Just a moment. Hello. Hello. Ah, it's on. Ah, yeah. I'm having my class. Can we talk after 8 o'clock? ¿Estás bien? Ah, ¿estás bien? 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 ¡Garante, sí! ¡Garante, sí! ¡Garante, sí! ¡Garante, sí! ¡Garante! I'm so sorry. There is a phone call. This is one of the thing that we have to manage well. But it is also okay because you can also study how to answer the telephone. Tú también puedes estudiar, mirar conmigo, para qué modo de contestar el teléfono. Sí, contestar. So, it doesn't matter if there is a phone call and that is an on-the-spot learning scenario for my student. So, as I have told a while ago that we are going to read the dialogue in Spanish. So, por favor, tú lea. Por favor, principia. Disculpa, ¿qué es esto? Disculpa, ¿qué es esto? Ah, eso es el Ego no Shimbun des. Ah, eso es el Ego no Shimbun des. Sí, ese es un periódico inglés. Sí, eso es periódico inglés. Eso es un. Eso es un periódico inglés. Sí, eso es el Ego no Shimbun des. ¿qué es lo Ego no Desか? ¿qué es lo Ego no Desか? Sí, eso es lo Ego no Shimbun des. ¿qué es lo Ego no Desか? ¿qué es lo Ego no Desか? Ah, sí, el Periódico. ¿De cuando es? ¿de hoy o de ayer? Ah, sí. El Periódico. ¿cuándo es? ¿de cuando es? ¿De cuándo es? ¿De hoy o de ayer? ¿De ayer? ¿Ototo y no es? ¿Ototo y no es? ¿Es de antes de ayer? ¿Es de antes de ayer? Ah, ¿ayer? ¿Ayer? Antes de ayer es el otro día. The other day. The other day. Ok, so one more time. ¿Sumisen? ¿Colo es lo que es? ¿Excuse me? ¿What's this? Disculpa, ¿qué es esto? Disculpa, ¿qué es esto? Disculpa, ¿qué es esto? Ah, that's an English newspaper. Ah, sorry, ¿qué es esto? Sí, eso es un periódico inglés. Sí, eso es un periódico inglés. ¿Cuándo es lo que es? When is the date of issue of that newspaper? Today or of the other day? Ah, one more time. In English. ¿Cuándo es lo que es? date of that newspaper, today or yesterday. ¿Só desuca? ¿いつ no新聞 desuca? ¿今日の desuca? ¿昨日の desuca? ¿Só desuca? ¿いつ no新聞 desuca? ¿きょうの desuca? ¿昨日の desuca? ¿Bingo, ah? Ah, sí. El periódico de que la de... Ah, sí. El periódico. Ah, sí. El periódico de que cuando es de hoy o de ayer. ¿De hoy o de ayer? De hoy o de ayer. Ah, that's of the other day. ¿Ototo y no desuca? ¿Ototo y no desuca? Es de antes de ayer. Very good. Now we're going to read the second diálogo. Is this book yours? Or is this your book? Is this your book? ¿Coreo a nata no hon desuca? ¿Coreo a nata no hon desuca? ¿Es este tu libro? ¿Es este tu libro? ¿Este también es tu libro? ¿Coreo? ¿Coreo a nata no desuca? ¿Coreo a nata no desuca? ¿Este también es tuyo? ¿Este también es tuyo? ¿Es tuyo? ¿No se de mío? ¿No se de mío? That's not mine. ¿No se de mío? ¿Vatash no janei desu? ¿Vatash no janei desu? ¿No se de mío? ¿No se de mío? That's not mine in English. ¿Dé-wa? ¿Dareno desu-ka? Enzo. ¿Whose book is this? Enzo. ¿Enzo? Enzo. ¿Whose book is this? En inglés. En Japanese. ¿Dé-wa? ¿Dareno desu-ka? Espeñigo, ¿dacara? Entonces. ¿De que ne es? Entonces. Entonces. ¿De que ne es? That's of Mr. Saito. それは斎藤さんのです。 それは斎藤さんのです。 S.S. del senor斎藤. Very good. Next. We have... Okay. Another dialogue. This time, this is a classroom dialogue. 学校の話の中。 First, Mr. Carlos. 鈴木さん、あなたの先生はどなたですか? 鈴木さん、あなたの先生はどなたですか? 電話の卒業である人たち、あなたは質問だⅠ。 この漬誌の先生はどなたにとっていますか? 私は漢入さんの先生はどなたyoかにあなたの psic代理 starであるのww? お母親をあなたの dearのか? 鈴木さん、金さん、青 Hookさん、何だ? Profesor. Profesora. Señor. Señora. Suzuki. Suzuki. ¿Quién? ¿Quién? Es. Es. Su. Su. ¿Quién es su? ¿Quién es su? Profesor. Profesor. Or, Mr. Suzuki. ¿Quién es su profesor? Mi profesor es el señor Santos. Mi profesor es el señor Santos. Mi profesor es el señor Joseph. Mi profesor es el señor Joseph. Mi profesor es el señor Jozef. Mi profesor es el señor José 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 El señor Santos es francés, no es francés, no es francés. Es brasileño. No, no es francés, es brasileño. No, no es francés, es brasileño. No, no es francés, es brasileño. No, no es francés. No, no es francés. Soy español y estudiante. Y estudiante. De 22 años. Soy español y estudiante. Estudiante. Soy español. 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 El señor Joseph es brasileño. No. No. No, no sé francés. ¿Francés? ¿Francés? No. 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 No.